Alcalá, día a día. Su nombre es Rubén Bonillasierra. Es músico. Nació hace 23 años en Málaga, dentro de una familia de músicos. Hace un año, después de una durísima preparación, que duró algo más de seis meses, se presentó a la audición de Berkler, que hizo en Valencia. Imagínense que es una de las, o la más importante de las escuelas de músicos de todo el mundo. Las posibilidades para entrar eran muy, muy complicadas, pero aún así se presentó a esa audición, subió delante de un jurado, interpretó su tema y fue elegido. Es muy difícil entrar en esa escuela. Solo un 32% de las personas que a lo largo de todo el mundo puedan solicitar el ingreso en esta escuela lo consigue. De esta manera, hoy les vamos a hablar de este músico que traemos aquí en la sintonía de Radio Guadalajara. Ya sabrán por qué lo traemos y por qué le traemos. Rubén Bonilla, muy buenos días. Buenos días, Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendamente. Aquí escuchando el tema y huyéndome. Bueno, oye Rubén, vamos a ir desde el principio, ¿de acuerdo? A ver, tú eres una persona muy joven que te ha gustado, te has codeado siempre a ese estado relacionado con la música, pero decides presentarte a una audición de una escuela, que ahora me gustaría, me contaras un poco cómo es esta escuela y que, bueno, pues decides presentarte aún sabiendo que iba a ser muy difícil, muy complicado, ¿no? Pero cuéntame un poquito la historia de tu presentación antes de que tuvieses la noticia de que había sido admitido. Pues, Manolo, pues estuve, bueno, como bien has dicho, vengo de familia de músicos. Mi abuelo estuvo en los 60 tocando como músico en una banda bastante conocida a nivel nacional, Los Gritos se llamaban, ganaba el festival de Benidorm, con un tema de Julio Iglesias, la vida sigue igual, y después mi tío es músico también, de Raimundo Amador, de Chambao, y bueno, pues con 16 años empecé a tocar y ya pues me picó el gusanillo, ¿no? Como estaba en casa siempre, guitarras para arriba, guitarras para abajo, y nada, y a los pocos años pues seguía estudiando y hasta que decidí presentarme una audición para estudiar en una escuela de música ya a nivel profesional. ¿Habías estado estudiando, pero no había estado estudiando nada relacionado con la música, o sí? Bueno, prácticamente no. Me refiero estudiando por mi cuenta como autodidacta, a eso me refiero. Háblame de esta escuela profesional a la que tú haces referencia. Pues Berkeley, por así decirlo, Manolo, es la cuna del blues y del jazz a nivel mundial, está considerada como la más importante, o una de las más importantes. Y pues de ahí han salido grandes músicos, grandes jazzistas, y la verdad que es la que tiene más nivel a nivel mundial, como te digo. Por ejemplo, de esa escuela ha tenido referencia como, por ejemplo, Paco de Lucía, ¿no? Para que tengamos una referencia más cercana, si acaso, ¿no? Sí, Paco estuvo allí, le dieron el honoris causa, Alejandro Sanz también, me parece que recientemente se lo han dado y ha estado allí estudiando y la verdad que los grandes han pasado por allí. Bien. Ellos vienen a España, hacen una audición en Valencia. Tú te presentas, aún sabiendo que iba a ser muy complicado, y aún así sales elegido. Sí. La verdad, yo me presenté como sabía que era tan, tan complicado. Digo, bueno, yo voy ahí tranquilo. Voy a hacer como si esto fuera un ensayo en mi casa y lo disfruto, sobre todo, la experiencia. Y la verdad que, tranquilamente, fue estupendo y pasé muy buen rato y la audición, pues, a los dos meses me mandaron un correo y me dijeron que me habían aceptado, pero que no me daban el derecho a beca ni parcial ni total. Entonces, ahí ya fue cuando empezó el problema, ¿no? Cuando empezó el problema, de lo que ahora hablamos en tan solo unos momentos. Pero antes de ello, conociendo un poquito toda esta historia, es una gran oportunidad para una persona que se quiere dedicar al mundo de la música el poder ir a esta escuela. ¿No es así, Rubén? Sí, Manolo, porque... Es el tren que pasa, esos trenes que pasan muy poquitas veces a lo largo de la vida, este es el gran tren, ¿no? Pues sí, porque, hombre, al ser la que tiene los mejores profesores y la más prestigiosa, pues, entonces, la atmósfera que hay en la escuela, pues, te puedes imaginar tanto de estudiante como de profesorado. Son todos estupendos. Entonces, pues, como músico, como artista, va uno, pues, chupando un poco de todo ese conocimiento y recogiendo, recogiendo, y, pues, si te juntas con los mejores, pues, obviamente, pues, tu desarrollo será más rápido y será también mucho más positivo. Porque allí están los mejores. Sí, allí, en teoría, deben de estar los mejores. O por lo menos, eso es lo que nos cuentan, ¿no? Allí han salido músicos como, ya hablando de música americana, como John Mayer, que es un bluesista, para mí es de los mejores que hay en el mundo, como Pat Messini, que es un jazzista súper conocido a nivel mundial. Bueno, estuvo Paco estudiando y grandes músicos, grandes músicos. Entonces, pues, pues, sí, están los mejores, la verdad. Oye, ¿y por qué piensas tú que fuiste ese elegido? Porque si aún saber leer la música, si es verdad que te has convertido en un músico o te estás convirtiendo en un músico de categoría, ¿por qué crees tú que el jurado americano que vino a España a buscar esos nuevos talentos se fijaran en ti? Pues, buena pregunta, Manolo. La verdad, no me la ha hecho nadie todavía. Pero yo creo, quizás porque soy bastante tranquilo y natural tocando. Y quizás con la hice, pues, el año pasado tenía 22. Yo creo que es raro que un niño con 22 años estudie el tipo de música, porque a mí me encanta el blues y el jazz. Entonces, yo creo que es un poco fuera de lo común. Y la verdad que considero que tengo una sensibilidad bastante extraña, para ser español, de tocar el blues. Entonces, yo creo que eso igual les atrajo, ¿no? Oye, Rubén, bueno, eres elegido y es cuando, como tú decías, no tienes derecho en ninguna beca y es cuando empieza el problema, es cuando empieza lo cruel de toda esta historia, que es a lo que nosotros queremos llegar aquí en la sintonía de Radio Al aire. Y es que, para poder entrar, pues, se necesitan 64.000 dólares. Más o menos unos 10 millones de las antiguas pesetas, más o menos unos 70.000 euros, unos 60.000 euros aproximadamente, que es lo que te hace que tengas que pagar año tras año para poder entrar en esta escuela. Y es una cantidad que, para una familia, pues, humilde, pues, se dispara. Ustedes, tus padres, tu familia, tu entorno, tú mismo, habéis pedido ayuda de todo tipo, a bancos, a administraciones, y por todos lados ha sido denegado. Y eso te hace, os hace, pues, más que a ti, sino a tu familia, pues, buscar otras opciones. ¿Y qué se hace, Rubén? Pues, la alternativa a todo lo que dice Manolo ha sido hacer un crowdfunding en una plataforma en Internet y estamos solicitando, pues, sponsors. Y la gente puede entrar y recibe a cambio de una donación, pues, depende de lo que dones. Recibe un regalo, recibe una camiseta, recibe un concierto privado, recibe una entrada para un concierto que se va a hacer en Málaga, si lo conseguimos. Entonces, con esta campaña, pues, lo que hacemos es intentar llegar al dinero que cuesta la escuela. Es muy complicado. Pues, sí, es complicado, porque es mucho dinero. El problema es ese, es que es mucho dinero. Y poco tiempo, porque nos quedan pocos días, ¿no, Rubén? Sí, quedan diez días, si no me equivoco. Y, bueno, la verdad que estoy sorprendido de la cantidad de donaciones que he recibido por amigos, por familiares, por gente incluso que ni conozco. Y el simple hecho ya de que compartan en redes sociales y ayuden a la causa, la verdad que me ha dejado súper sorprendido. Oye, hay diez días para conseguir ese dinero. Si no, sería complicado tener una segunda oportunidad para poder estudiar. Eso significa que se rompería el sueño de un joven andaluz, de un joven músico y de, bueno, pues una persona que perdería esa posibilidad. ¿No hay ninguna otra posibilidad, Rubén? Bueno, sí, hay más posibilidades. El problema, hombre, que no sería la mejor, ¿no? Pero, bueno, si no es posible, pues, estudiaré en otras, seguro. Pero ahora mismo, como he tenido la suerte, gracias a Dios, de que si he elegido allí, pues, vaya, me encantaría. Y voy a intentar por todos los medios que yo pueda ir. Oye, ¿tú qué le dirías a la gente que escucha la radio a esta hora de la mañana y que ahora me explicarás o nos explicarás cómo se puede colaborar, cómo se puede patrocinar este proyecto? Pero ¿tú qué le dirías a los alcalareños que escuchan la radio a esta hora de la mañana? Pues yo le diría unas palabras que dijo Antonio Banderas hace muy poquito y es que apoyen los sueños, ya sea de los demás o el de uno propio, y que apoyen, pues, el arte, la cultura, que yo creo que a todos nos gusta y en estos tiempos la verdad que está siendo bastante dañada, por así decirlo. Rubén, ¿cómo se puede colaborar? Aunque sea con un euro, con dos, con cinco, con lo que sea, pero ¿cómo se puede aportar algún detalle para poder contribuir a esta petición que haces para poder, bueno, pues, cumplir un sueño? Pues nada más que tienes que entrar en Google y entras en la página web del crowdfunding que se llama KickStarter, en inglés, y pone Rubén Bonilla Berkeley. Y yo creo que incluso solo poniendo Rubén Bonilla Berkeley en el buscador te sale directamente el enlace de la página del crowdfunding. Y es muy sencillo, solo tienes que entrar, tú ves, según la donación que hagas, qué es lo que recibes a cambio, y solo tienes que poner tu tarjeta y donar lo que te apetezca. Bien. Y de esta manera, ¿cómo vamos ahora mismo? Ahora vamos por 3.300 más o menos. 3.300, 3.400, y vaya. Y es mucho dinero, la verdad, pero queda mucho más. Queda lo más grande, ¿no? Queda lo más grande. Bueno, siempre se queda, quedan 10 días todavía, siempre queda la posibilidad de que alguien pueda patrocinar con su dinero, unas condiciones a lo mejor que te pueda ayudar y que en el futuro se pueda recoger, ¿no? Algún patrocinador poderoso, ¿no? Hombre, esa es la esperanza, ¿no? Que hace que no decaiga esto. Pero, bueno, como bien dice Manolo, queda mucho, pero, bueno, tenemos esperanzas de que, no sé, algo pueda pasar. Todo es posible siempre. Muy bien, Rubén Borilla, muchas gracias por estar con nosotros en la Sintonía Radio Radio. Muchas gracias, Manolo, de verdad. Y esperemos que en esos 10 días, que da mucho dinero, es verdad, hay que hacer un llamamiento, hay que hacer un llamamiento, pero es verdad que, bueno, no se tiene que truncar un sueño porque no se tengan recursos económicos, que este es el caso del que les estamos hablando. Rubén Monilla, muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte. Gracias, Manolo, un abrazo. Y nunca bajar los brazos. No, que venga, hasta luego. Gracias, buenos días. Buenos días. Alcalá Día a Día.